Los zapatos de mi hermano, las botas de mi padre, no me quites la pelota, la pelota es de mi casa ¿Quién es llamado la novia del diablo? El chico que viste sentado en el bar No pares, no pares, que pierdes la pelota, no pares, no pares, que pierdes la pelota Si quieres, está tarde y nos juntamos en el parque Hacemos desempleados y empeñados a hacer arte, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares Se va, se va, se fue, se va, se fue No pares, no pares, que pierdes la pelota, no pares, no pares, que pierdes la pelota Dime lo que haces cuando sales de tu casa, si te caes, del tejado se me cae No pides la pelota, no pares, no pares, que pierdes la pelota No pares, no pares, que pierdes la pelota La febre sube a mí, la verdad es tan malo